Más de ti, menos de mí. Pruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Pruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servirte a ti. Más de ti, menos de mí. Pruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Pruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servirte a ti. Más de ti, menos de mí. Pruego hoy que hagas así. Pruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Pruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de ti, menos de mí. Kardaslelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Rebojó que hagas así, más de ti, menos de mí, quiero más de ti, quiero más, más de ti, yo quiero más, más de ti. Quiero más de ti.